se ha cortado el vídeo por favor no me pongan copyright tanto tiempo esperé poder cantar así y ahora mi sin la sin neuronal se arrepiente de no poder percibir vivo tres minutos por delante de la media me voy alargando como la sombra de invierno le pido al mundo un poquito de por favor serenidad al talante se muestra distante casi me falta el aliento pero quiero seguir recitando a los siete vientos que todo va genial que aquí me vengo a quedar una eternidad temperamento disasociado de un ser perturbado tanto vocabulario aprendió que ahora está hecho un lío y sólo dice amor amor ama la rama ama la rana ama la cagarra ama la piedra ama el camino ama el viento ama el pepino ama todas las cosas que tenías a tu alcance ama ama agradece y después pide más agradece y pide más agradece lo que deseas como si ya lo estuviese disfrutando pide más pide más colocón mi células se van oxigenando voy revitalizando a mi cuerpo mientras que sigo andando quiero más quiero más de esta realidad quiero ponerle un puntito en la boca a los rocha y los rockefeller y a todos esos sus cuchipando y los demás quiero cargarme a todas las multinacionales quiero acabar con todos los bancos estatales quiero quedarme con todo el dinero del mundo y me voy a quedar solo como segimundo aquel lugar en el que me debió de pertenecer la realidad a mundo causal que me viene a concernir a este lugar la cuesta cuesta pero ya pronto la voy a terminar voy navegando diestro y sereno por este tiempo como los más buenos y le digo bienvenidos a mi realidad pasen siéntense disfruten del espectáculo todo está hecho a medida a ver cuál es la salida siempre hay una salida un lugar por donde cerrarse aquella puerta de contra abierta una rendija por la que se colaba la luz del nuevo amanecer y castandra la vio allí al atardecer y dijo mañana vida nueva mira que me lo vuelo pago después de al que pueda pero más allá del tiempo que tuvimos que pasar raúl le vino a decir que estaba un poquito cansado que ni bien ni mal pero que si les parecía bueno seguíamos otro rato hacía de huello perdón por el mal sentir del percibir los que fumamos tabaco echamos gargajos anda vete y lo cuentas a otra fiesta hegemonía natural red de sincronía universal me venido a quedar en esta humanidad una eternidad y al que no le guste que no mire yo me vengo a quedar cuánto tiempo ha de pasar sustento del viento tremenda alegoría psicosomática que me hace estallar es tardura es tardura me la pone dura De lo que más quiero en mi sueño es tenerte a ti yo siendo yo tu dueño De lo que más quiero en mi vida es tenerte a ti toda mía De lo que más la comida, las natillas o la crema catarana del chorrillo De lo que más el alcohol, el bombay con tónica y de tabaco un mogollón De lo que más la ganja, la farlopa no me llama Pero cuidado Raúl, te las probas, son plantas más fuertes que tú Plantas de poder, plantas de los dioses, venga ponte que te voy a hacer otra pose Te pones, te colocas, te engendras en la vida que disloca Y luego le vienes a decir a la realidad cuántica que te vienes a quedar una eternidad Maldito el mundo que te hace transitar en aquel lugar en el que ni bien ni mal Le vienes a decir a todos que te vienes a quedar Cuántas veces lo has dicho Raúl, ya se han enterado Vos nao por si queda algún rezagado Pasamos por el puente, hace un sonido diferente Todo puede ser, todo puede ser Apunta bien, es más fácil llegar cuando sabes a dónde te diriges Si quieres ser lo que haces, el camino es fácil La visualización de una meta es el comienzo de la abstención de la misma Creer es crear visualeza Agradece lo que deseas como si ya lo estuvieses disfrutando Agradece y pide más Tiento de la realidad dual en la cual un ser se viene a quedar Y le dice a todos que ni bien ni mal que ha remontado el río del insalubre Que se ha muerto cuando estaba en la cumbre Que dejó su cagada a todo un mundo lleno de hadas Espíritus valientes de la confederación galáctica de Astar Que se vienen a quedar Mundo irreal Que últimamente por ahí tiendo a escuchar Este río que pasa sereno a mi viento Me dice que vuele como el viento Puta droga, te quiero tomar Cigarrito de marihuana ya me está pesando Voy a ir pensando en tomarme otro Otro cigarrito liado Os quiero tener a mi lado Os quiero regalar un universo cuántico Con las constelaciones perfectas para tu signo, lugar y momento Que será de este sustento Que será de este momento en el que se me lleva el viento Por las veces que te dije Que te quería a mi lado Y tanto de eso ya se había estropeado Pero vente a quedar Vente a quedar mi niña hermosa Te lo vas a pasar bien Vente a quedar Nada más lejos de lo que podamos perder Vente a quedar Si es lo que quieres mi niña Quédate Vente a quedar Vamos a romper el maleficio Los cuentos de las brujas y las princesas Lo vamos a cambiar todo Vamos a sonreír al mundo con una carita de fresa Vente a quedar humanidad Vente a quedar tempestad Ven a decir yo al viento Que es más por lo que siento Yo, 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 yo Y yo, yo, yo Gracias.